La lista de Recio No es una peli ni tampoco el título de una serie de las que pondrían en una plataforma de las de ahora Pero bien podría serlo La trama pues sería de lo más molona Un thriller deportivo en los que los fichajes, muchos, muchísimos Sería el foco de atención de la misma Tanto en un formato como en otro podría dar incluso para una segunda parte Los fichadores Con Moreno Jr. como parte implicada también Pero centrémonos en la cabeza visible Por esto que Javier Recio es quien aparece en las fotos, presentaciones y papeles que se firman Por tanto el prota principal de esta docuserie Luminada ya a los emis antes de empezar a verse en cualquiera de vuestras pantallas Porque la lista de Recio es interminable Récord total en la historia del Real Sí, Real De Real Murcia Aunque a alguno no le guste Es larga esta lista No voy a dar nombres de todos Porque todos los que llegaron en verano Que fueron 24 Pues daría para estar aquí Pues media tarde Solo diré que continuaron Pedro León, Alberto González y Dani Vega Para Pues Regocijo de algunos Y para de contar Bueno, de contar no Porque antes de empezar Ya se cargaron alguno Como fue el caso de Moraes O Conejero O como le pasó a Julio Gracia Que vio como jugadores que no habían rendido lo que él Pues cobraban el doble Y terminó por marcharse al Castellón Finalmente Traspasado Después En este mercado invernal Viendo El rendimiento Que estaba teniendo el equipo Pues Ha llegado la parte interesante de la peli De Manuel Empezamos Con Montoro Y Sergio Navarro Pero es que hay más Rodríguez Ríos Guarrochena Que ya dijimos que quería volverse a su tierra a jugar Hugo Sanz Y los que están esperando que abran la puerta Zalaya Sergio Santos Y Arturo Con la mente ya en el Ibiza Desde hace semanas Repito Semanas Han llegado tres Enol En el lateral derecho Juan Micarrón Que es el último en llegar En el lateral izquierdo Y a Loren Pero serán más Ahora contaré lo de Loren Que sí Que hay Hay historia Esta mañana además Recio ha reconocido Que van a llegar más Ya que Pues quiere Un par de centrocampistas Distintos a los que hay Y un delantero Todo esto de aquí Ha pasado mañana Porque Es 31 de enero Y el 31 de enero A las 12 de la noche Bajamos la persiana Y se acaba el mercado invernal Y lo de Loren Como os acabo de decir Es que es de masterclass De master and commander O de fichador Máximo Máximo duty Porque un chatungo Que tenías ya aquí Que estaba loco por seguir Que estaba totalmente implicado Y hecho a esta ciudad Y al club Deciden no renovarlo Se pira Hace una buena temporada Y lo repescas pagando Eso sí 35.000 euros De su cláusula Y le triplicas el suelto Eso es de ser Muy caparra ¿Qué querés que os diga? Pero mucho En resumen 24 fichajes en verano Más 6 Que van a llegar ahora Si no llega alguno más Pues me salen 30 Y de esos 24 Que se ficharon en verano Te elijas a 7 Que pueden ser 10 Ole Ole Y ole Masterclass Master and commander Fichador Máximo duty Flipante Como abonado del Real Murcia Que soy A final de temporada Yo quiero Ver y saber Los números de esto Y en cuanto acabe la temporada Que Recio Coja sus apuntes Si es que tiene alguno Y que se pire Porque no lo van a despedir ahora Como decía Chicote Aquello Coge tus cuchillos Y vete Pues aquí Coge tus apuntes Y vete Y cambiando de tercio En cuanto al partido De Córdoba Pues un buen punto En un estadio complicado Y difícil Ante un equipo Pues que iba tercero Y que Viendo la evolución grana Me parece muy positivo El sumar Y seguir Con esa Famosa media inglesa Victoria Y empate Cada dos partidos Esperamos que Sume de tres en tres En los próximos Encuentros Por cierto Que decíamos el otro día En murcianistas Pues que Córdoba En sus últimos encuentros En casa Había marcado tres Luego dos Luego uno Era lógico que Al final En este encuentro No marcara ningún tanto Y Eso no pasó Y es que el Real Pues parece otro Conté Lo de las malas hierbas Y mirar Mirar como está El jardín Parece otro Y una cosa más Lo de Andrés López Un chaval que Suben del Imperial Lo hace bien Le hacen ficha Incluso del primer equipo Y luego no le dan bola Yo no lo entiendo Alfaro No te entiendo Lo que estás haciendo Con el Zagal Y un dato también Voy a tener en cuenta Que como siempre Apuntamos Cosigas En el entrenista SSA 11 porterías a cero En 21 partidos De liga Esta temporada Eso es el 52% De los encuentros Que ha disputado El Real En los que no Ha encajado Ningún gol Y para hacer un poco De memoria La temporada pasada 15 porterías a cero En 38 partidos Y la del ascenso La 21-22 14 porterías a cero En 34 partidos Y ese es el camino No la sangría Que hubo al inicio De liga Que seguro Que os estáis acordando Más de uno Eso sí Ojo al dato La racha De los últimos 4 partidos 6 puntos De 12 Posibles Y aún así El sábado Veréis como Va a haber Una buena entrada En el estadio Enrique Roca Estoy seguro Hasta el final